A ver, Armida, Armida, oye, Prieta, chiquitita Acá hay como las pornos que los camareros se meten hasta la cola, güey, acá Que están acá, güey, y lo empiezan acá, güey, a brindarse los aracles de por acá abajo, güey Sexo en el salón Sex in the classroom, in the classroom for... ¡Vámonos ya! ¿Cómo se sintió después de este acoso? Más vale... Más vale que... Que borres eso Bueno, y si te digo que va para YouTube... ¡Yo no! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Qué chale los chos! Espérate, espérate... ¡Hola! ¡ÓRRALO! ¡Hola! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¡Gracias! ¡Gracias! No, güey! ¡Miren! ¡A siempre! ¡Gracias! ¡Fuuh! ¡Fuuuh! ¡Ven a poco! ¡Miren! ¡Fuuh! ¡Fuuh! ¡fuh! ¡Fuuh!